Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos al Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, donde se va a presentar la ceremonia de presentación de la Carta Municipal de Gobierno Abierto de Miraflores. Preside esta ceremonia el doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Lo acompañan en la mesa de honor el señor Mario Atarama, asesor de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción de la Presidencia del Consejo de Ministros. Saludamos la presencia del señor Manuel Rota Castilla, subdirector de Proética. Señores embajadores y miembros del Cuerpo Diplomático acreditados en el Perú, dignas autoridades y representantes de instituciones gubernamentales, señores funcionarios de la Municipalidad de Miraflores, distinguidos invitados, señoras y señores. A continuación, se va a dar lectura del Acuerdo de Consejo Número 017-2015-MM, en el que se aprueba la Carta Municipal de Gobierno Abierto de la Municipalidad de Miraflores. Permiso, señor alcalde, para dar lectura del Acuerdo de Consejo. Miraflores, 13 de febrero de 2015. El alcalde de Miraflores. ¿Por cuánto? El Consejo Distrital de Miraflores, en sesión ordinaria de la fecha, considerando que en mérito de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, autonomía reconocida en la Constitución Política del Perú, y que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico vigente. Que conforme se establece en la Constitución Política del Perú, en el artículo segundo, numerales 4 y 5, son derechos fundamentales de las personas, entre otros, el de la libertad de información y el de solicitar sin expresión de causa la información que requiera, así como a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Asimismo, en la Carta Magna se garantizan los derechos de participación y vigilancia, ciudadana, en los asuntos públicos, el acceso a la información pública y la obligación de los gobiernos locales de rendir cuentas periódicamente a la ciudadanía. Que mediante Ley 27.658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, se declara al Estado peruano en proceso de modernización con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático descentralizado y al servicio del ciudadano. Que con ocasión de la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, realizada en Chile en junio de 2007, se renovó el compromiso respecto a la reforma del Estado, el fortalecimiento de sus instituciones públicas y la modernización de sus mecanismos de gestión, considerando que la calidad de los organismos públicos es fundamental para el desarrollo, la igualdad de oportunidades y el bienestar social, firmándose la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, la cual fue suscrita por el Estado peruano y según la cual se reconocen derechos al ciudadano que multiplican sus posibilidades de fácil acceso a las administraciones públicas, haciéndolas más transparentes y por ello más controlables, contribuyendo a luchar contra la corrupción y generando la confianza de los ciudadanos. Que en el capítulo segundo de la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, se señala que los ciudadanos tienen derecho a relacionarse electrónicamente con la administración pública, buscando fortalecer el real y universal acceso de la población a los servicios electrónicos, al mismo tiempo que se fortalece la democracia minimizando y simplificando los excesivos trámites innecesarios. Se favorece la promoción de consultas participativas de los ciudadanos y el acceso a los servicios públicos, entre otras actividades, constituyendo una pieza clave para la gobernabilidad democrática. Que el Perú ha suscrito el Código Iberoamericano de Buen Gobierno, entendiéndose como buen gobierno aquel que busca y promueve el interés general, la participación ciudadana, la equidad, la inclusión social y la lucha contra la pobreza. Respetando los derechos humanos, los valores y procedimientos de la democracia y el Estado de Derecho. Que en la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, suscrita por el Estado peruano, aprobada por la décima Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma, realizada en El Salvador en junio de 2008, se señala que las administraciones públicas tienen que ser transparentes en su gestión, abiertas al escutrinio público, tolerantes a la crítica y permeables a las propuestas de mejora y de cambio provenientes de la ciudadanía. Asimismo, en la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, suscrita por el Estado peruano, aprobada por la décima primera Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, realizada en Portugal en junio de 2009, se indica que a fin de incrementar la calidad, accesibilidad y eficacia de la participación ciudadana en la gestión pública, los poderes públicos promoverán la adaptación y la universalización del acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación, como herramientas para la participación de los ciudadanos y las ciudadanas. Que en virtud del artículo 112 de la citada Ley 27972, los gobiernos locales deberán promover la participación ciudadana y para tal fin deberán garantizar el acceso de todas las personas a la información. Que en mérito a lo dispuesto en el artículo 3 del texto único ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada por Decreto Supremo número 043-2003-PCM, todas las actividades y disposiciones de la municipalidad están sometidas al principio de publicidad. En tal sentido, persiste la obligación de entregar la información que demanden las personas en aplicación del principio de publicidad, considerando las excepciones reguladas en la normatividad vigente. Que la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, como ente rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido el Decreto Supremo número 004-2013-PCM como el principal instrumento orientador de la modernización de la gestión pública en el Perú, estableciendo la visión, los principios y lineamientos para una actuación coherente y eficaz del sector público. De igual modo, en la segunda disposición complementaria final de dicha norma, se dispone que la Secretaría de Gestión Pública elabore el Plan de Implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 2013-2016, el mismo que fue aprobado mediante resolución ministerial número 125-2013-PCM. Que el mencionado plan tiene como propósito definir las acciones y los indicadores con sus respectivas metas, plazos y entidades líderes encargadas de la implementación de los objetivos y lineamientos de la política de modernización de la gestión pública, siendo el objetivo general de esta orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas el proceso de modernización hacia una gestión pública para resultados que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país. Acorde con dicha política, un gobierno abierto es aquel que garantiza y promueve la transparencia, la participación ciudadana, la integridad pública y que aprovecha el poder de la tecnología para elevar sus niveles de eficacia y garantizar la rendición de cuentas. Que asimismo, en el citado plan de implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 2013-2016, se establece como objetivo específico el de asegurar la transparencia, la participación, la vigilancia y la colaboración ciudadana en el debate de las políticas públicas y en la expresión de opinión sobre la calidad de los servicios públicos y el desempeño de las entidades. Que por otra parte, mediante acuerdo de Consejo Número 08-2011-MM, de fecha 7 de enero de 2011, se declaró de interés prioritario la implementación integral del gobierno electrónico en la Municipalidad de Miraflores y se aprobó la Carta Municipal de Gobierno Electrónico de Miraflores, en la que se regulan como ámbitos esenciales de aplicación del gobierno electrónico la participación ciudadana, la transparencia, los servicios al ciudadano y los procesos internos. Que en dicha carta, se considera que gracias al gobierno electrónico se crean nuevos canales de participación ciudadana que permiten un diálogo directo y horizontal entre autoridades y ciudadanos, que facilita el acceso de los ciudadanos de manera gratuita e inmediata a la información pública, elemento indispensable para vigilar y fiscalizar la gestión. Que una gestión pública de calidad es aquella en la que existe rendición de cuentas por el desempeño de las autoridades, directivos y funcionarios públicos frente a los ciudadanos y control social sobre la gestión. Que desde septiembre de 2011, el Perú es miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto, la cual constituye una iniciativa internacional voluntaria y multisectorial, a través de la cual los Estados se han comprometido a proporcionar activamente información de alto valor, incluidos los datos primarios de manera oportuna, en formatos que el público pueda encontrar, comprender y utilizar fácilmente y en formatos que faciliten su reutilización, suscribiéndose a la Declaración de Gobierno Abierto. Que la referida Alianza busca promover la participación directa de los ciudadanos contando con sus opiniones, promover la transparencia, empoderar a los ciudadanos, luchar contra la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernabilidad, aumentando la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales, aplicándose los más altos estándares de integridad profesional en los gobiernos e incrementando el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas. Que la Municipalidad de Miraflores es pionera en gobierno electrónico y participación ciudadana, habiéndose implementado buenas prácticas de gestión pública desde hace más de una década, con los reconocimientos correspondientes, promoviendo la participación ciudadana a través de las juntas vecinales, el presupuesto participativo, las audiencias vecinales, la rendición de cuentas, entre otras modalidades, habiéndose regulado el ejercicio de estos derechos en diversas ordenanzas municipales. Que dentro del marco referido, mediante acuerdo de Consejo Nº 090-2011-MM, de fecha 15 de septiembre de 2011, se institucionalizaron las audiencias vecinales como parte de la política de transparencia y prioridad en la atención que brinda la Municipalidad de Miraflores al vecino y demás ciudadanos, a fin que sus ideas e intereses expresados continúen incorporándose para el mejor cumplimiento de los objetivos institucionales. Que en este orden de ideas, la Gerencia de Sistemas y Tecnologías de Información, a través del Memorándum 20-2015-GSTIMM de fecha 23 de enero de 2015, presenta el informe técnico con el que sustenta la necesidad de emitir la Carta Municipal de Datos Abiertos de Miraflores, con la finalidad de reflejar el interés a la Administración Municipal respecto del uso de tecnologías de la información para brindar trámites, servicios virtuales y el fortalecimiento de la transparencia de la gestión. Que a mayor sustento, la Gerencia de Asesoría Jurídica según Informe Legal 031-2015-GAJMM, de fecha 29 de enero de 2015, concluye que la propuesta referida en líneas precedentes se encuentra acorde con la política de gobierno electrónico que caracteriza a la Municipalidad de Miraflores, por lo que es necesario continuar con las acciones que contribuyan en la implementación del gobierno electrónico hacia los ciudadanos, por lo que la Carta Municipal de Gobierno Abierto de Miraflores deberá ser aprobada por parte del Consejo Municipal de considerarlo pertinente. Que por todo lo expuesto, se colige que es necesario aprobar la Carta Municipal de Gobierno Abierto de Miraflores como parte de las acciones que fortalecen la implementación del gobierno abierto de los ciudadanos en la Municipalidad de Miraflores. Estando al expuesto y en uso de las facultades conferidas por los artículos 9 y 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, el Consejo, por unanimidad y con dispensa del trámite de aprobación del acta, acordó, artículo primero, aprobar la denominada Carta Municipal de Gobierno Abierto de Miraflores, cuyo contenido resulta vinculante para todos los órganos que conforman la estructura orgánica de la Municipalidad de Miraflores, que en anexo forma parte integrante del presente acuerdo. Artículo segundo, declarar de interés prioritario la implementación del portal de datos abiertos de la Municipalidad de Miraflores. Artículo tercero, encargar a la Comisión Especial de Gobierno Electrónico, designada por acuerdo de Consejo número 08-2011-MM, la implementación progresiva de la Carta Municipal de Gobierno Abierto de Miraflores, la cual coordinará su trabajo directamente con el titular de la entidad e informará semestralmente al Consejo Municipal de las acciones realizadas. Artículo cuarto, precisar que la Comisión Especial de Gobierno Electrónico, designada por acuerdo de Consejo número 08-2011-MM, a partir de la fecha quedará conformada, según se menciona a continuación. Gerente Municipal, quien la presidirá, Jefe de Gabinete, Gerente de Sistemas y Tecnologías de la Información, Gerente de Comunicaciones e Imagen Institucional. Por tanto, regístrese, comuníquese y cúmplase. Rúbrica del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Se va a realizar a continuación, damas y caballeros, la presentación de la Carta Municipal de Gobierno Abierto de Miraflores, a cargo del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Bien, muy buenos días con todos. Un especial saludo a los miembros de la mesa que tienen la gentileza de estar esta mañana con nosotros, al señor Samuel Rota Castilla, subdirector de Proética, al señor Mario Atarama, asesor de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, y también a todas las personas que nos acompañan, dignos representantes de municipalidades, de embajadas. Veo que está también el señor John Park, primer secretario, y el cónsul también de Corea. Distinguidos invitados, todos amigos de la casa, hoy tenemos un día especial para la Municipalidad de Miraflores. Esto que se acaba de leer se ha publicado el día de hoy en el diario oficial El Peruano. Si ustedes han tenido la suerte de poder leer El Peruano el día de hoy, van a encontrar la publicación de esta importantísima parte de nuestro trabajo, este hito de la Municipalidad de Miraflores. Pero este es un hito que yo uno con otro hito anterior, que se dio a los siete días de creación, o mejor dicho, a los siete días de haber nosotros asumido nuestro primer gobierno. Se creó lo que fue la Carta Municipal de Gobierno Electrónico. Y ahora estamos pasando a poder, con este acuerdo de consejo, tener una Carta Municipal de Gobierno Abierto. ¿Qué estamos buscando nosotros? Y lo vamos a ver en la presentación que tenemos a continuación. Pero a manera de introducción, ¿qué estamos buscando nosotros con esto? Estamos buscando tener un Estado moderno. Y ese es un compromiso que nosotros asumimos desde el primer momento de nuestra primera gestión. ¿Para qué? Para tener una mejor gestión pública. Ese era el objetivo fundamental, la búsqueda de calidad, de vida, de una vivencia con más dignidad por parte de los ciudadanos. Y como consecuencia de esto, nos comprometimos también a construir un Estado o un gobierno participativo y al servicio del ciudadano. No hay nada más importante para poder tener un gobierno participativo y al servicio de los ciudadanos que tener justamente una Carta Municipal de Gobierno Abierto. Esto nos va a ayudar a garantizar ese derecho que tiene el ciudadano de poderse interrelacionar desde una perspectiva electrónica con su comuna, con su municipalidad. Y eso es lo que nosotros hemos asumido también como uno de los compromisos que están en la Carta que yo después los invito a revisar. Queremos generar una mayor relación con el ciudadano y un compromiso de resaltar el derecho que tiene el ciudadano a la participación ciudadana, precisamente. Con eso, como se ha dicho, al momento de leerse el acuerdo de consejo, vamos a estar siempre más escrutados por la gente, más fiscalizados por el ciudadano, pero a la vez tendremos la posibilidad de rendir cuentas de una mejor forma que la que hemos venido haciendo hasta la fecha. Nosotros hemos sido un gobierno municipal que se ha caracterizado por la rendición de cuentas, como vamos también a poder ver en la presentación, pero ahora vamos a tener una rendición de cuentas continuo y constante de 24 horas al día con los datos abiertos para que los ciudadanos puedan tomar esos datos, revisarlos, recrearlos y exigirnos también como autoridades municipales. Por eso que hoy es un día muy especial para Miraflores y les agradecemos a todos ustedes por haber venido a participar con nosotros. Vamos a hacer una presentación muy rápida de lo que es el gobierno abierto de la Municipalidad de Miraflores. Miraflores siempre ha estado, como hemos dicho, a la vanguardia porque hemos sido uno de los primeros municipios en buscar institucionalizar una serie de situaciones. Por ejemplo, las juntas vecinales que se comenzaron a dar en esta municipalidad desde el año 2004 con Alberto Andrade y después han tenido una serie de etapas muy provechosas. En el 2005 la Municipalidad de Miraflores recibió el premio iberoamericano de Ciudad Digital también. ¿Y esto por qué está entrelazado? Porque nosotros hemos ido llevando la participación vecinal a un tema de gobierno electrónico y que hoy se plasma en esta carta que estamos presentando en sociedad. En el 2011 se formó la Alianza para el Gobierno Abierto, como ya se ha mencionado también, al leerse el acuerdo, con la finalidad de promover gobiernos participativos, transparentes y que rindan cuentas a la ciudadanía. Miren qué interesante esto, ese compromiso de rendición de cuentas. Hoy, como bien sabemos, hay 64 países que forman parte de esta alianza y entre ellos está nuestro querido Perú. Nosotros, como parte de ser miembros de esta alianza, tuvimos la suerte de participar con una práctica del gobierno local, como vamos a ver, y ser reconocidos en ese sentido. Miraflores es el primer municipio del Perú que se une a los principios de la alianza con la aprobación de esta Carta Municipal de Gobierno Abierto. Un gobierno abierto, como bien conocen muchos de los que están acá y para aquellos que no, es un gobierno que se rige por los principios de transparencia, participación y colaboración. Es un gobierno que brinda información permanente, como decía, las 24 horas al día vamos a tener la posibilidad entrando a nuestra web, a nuestro portal, y ver ahí información que es relevante. promueve mecanismos de diálogo entre los ciudadanos y con los ciudadanos para que seamos ciudadanos informados y que podamos exigir correctamente a las autoridades, en este caso, a quienes estamos gobernando la municipalidad. Y esta rendición de cuentas va a ser, como se dice, permanente sobre una serie de compromisos que estamos asumiendo de manera pública. Acá vamos a ver cuatro compromisos generales que después vamos a encontrar seis compromisos puntuales y específicos. ¿A qué nos estamos comprometiendo con esta Carta Municipal de Gobierno Abierto? A mejorar la transparencia y el acceso a la información de los ciudadanos, a promover la participación ciudadana, incorporando mecanismos que faciliten la innovación y la colaboración, a continuar con el desarrollo del gobierno electrónico. Veíamos que a los siete días de nuestra primera gestión se había creado este grupo de manejo del gobierno electrónico aquí en la municipalidad. Y vamos también a aplicar los más altos estándares de integridad y ética pública. Porque al abrir nuestras cuentas, al abrir toda la información, el ciudadano nos puede, como dije hace un momento, disfrutar cada vez más y ser más exigente con sus autoridades. Y aquí vienen los seis compromisos concretos. Permitir un mayor acceso a la información, es decir, poner a disposición de la ciudadanía este portal de datos abiertos en el que se publicará la información de muy alto valor. Hoy, por ejemplo, antes de venir acá estaba revisando el portal, si estaba en funcionamiento, y efectivamente está en funcionamiento, me quedé sorprendido cuando veía los temas de los datos de las obras públicas. Es impresionante el detalle que hay de todas las obras públicas que ha hecho la municipalidad de Miraflores y cómo está planteado ahí. Pero hay otros datos también curiosos, el nivel o el número de matrimonios que hay, cuántos divorcios se producen, en fin, toda la información que se puede encontrar en este otro segundo caso que pongo como ejemplo en el registro civil. Pero hay varios otros datos más que son de importancia. Esto nos lleva a un segundo compromiso que es el compromiso de la participación ciudadana. Queremos y nos comprometemos a ampliar los espacios de diálogo, de escucha, de conversación, de hacer que la voz de los ciudadanos se conviertan en una voz efectiva para que esa voz esté siendo materializada en actos concretos de la ciudad. Y esto también está muy interrelacionado con el tema de la ética. Aplicaremos los más altos estándares de integridad y ética profesional mediante un estricto código de conducta que estará en todos los funcionarios de la municipalidad. Crearemos unas plataformas que brinden facilidades a los ciudadanos y la comunidad empresarial para colaborar con la gestión municipal. Nosotros siempre hemos dicho que la municipalidad necesita esa colaboración de los distintos agentes de la comunidad y esto nos va a permitir crear esos espacios de colaboración. Y ya se ha hablado también de la rendición de cuentas, nos comprometemos a informar públicamente sobre las medidas adoptadas y el cumplimiento de esta carta que hoy estamos presentando en sociedad. Pero, qué duda cabe, este último compromiso es muy importante. la replicabilidad. Colaboraremos con los diversos niveles de gobierno a fin de contribuir en poder hacer replicable este gobierno abierto. Nosotros queremos que muchas municipalidades o instituciones públicas puedan poder replicar esta buena iniciativa que hoy presentamos. Algunas cosas que ya hemos venido haciendo, algunos logros, vamos a llamarlo así. En los primeros cuatro años en nuestra gestión hemos obtenido una serie de reconocimientos por los trabajos realizados en participación ciudadana, acceso a la información, gobierno electrónico y formación de ciudadanía, entre otras cosas. La práctica que ustedes ven aquí, que es esta práctica con los niños, en el 2014 precisamente, fue una práctica premiada por la Organización de las Naciones Unidas dentro del marco de la Asamblea General y en la relación que había con los gobiernos abiertos porque nosotros teníamos una práctica que se llama Ciudad de los Niños, o la tenemos, mejor dicho, que fue presentada como parte de ese compromiso de tener gobiernos transparentes y abiertos. Fue algo muy sintomático y además muy importante para nosotros porque eso además nos sirvió para acrecentar nuestro compromiso con lo que estamos presentando el día de hoy. Pero también hemos trabajado cosas que se han mencionado como una muy linda práctica que tenemos aquí en la Municipalidad de Miraflores que se llama Gobernando con los Vecinos. Todos los días miércoles en esta sala abrimos las puertas para recibir a los vecinos miraflorinos y poder generar espacios de participación directa que a la vez se transmiten al público en general por las ondas de MiraTV y que tienen un componente también inclusivo porque hay una traductora de lengua de señas que nos permite llegar a la comunidad sorda cada vez que hay este tipo de audiencias. Estas audiencias que han sido muy importantes y que han sido reconocidas como buenas prácticas gubernamentales por Ciudadanos al Día se han venido desarrollando continuamente desde el 2011 de manera ininterrumpida y entre el 2011 y el 2014 hemos tenido 202 audiencias vecinales habiéndose atendido a más de 10.000 personas o 10.000 casos justamente en esta sala. Pero también hemos sido primeros en redes sociales hemos sido líderes en el uso de estas redes a través de lo que es Facebook, Twitter y algunas otras plataformas más. Hoy tenemos por ejemplo 43.829 seguidores en Facebook y otro tanto en Twitter. Es impresionante cómo la gente se comunica con nosotros y cómo nosotros nos comunicamos con los distintos ciudadanos de Miraflores y no miraflorinos también porque ustedes saben que esto está abierto a todo tipo de personas. Hemos tenido pues un liderazgo abierto claro en lo que es gobierno electrónico que viene desde años atrás y que consolidamos nosotros con nuestra gestión. Por ejemplo en el 2004 fuimos los primeros en transmitir en vivo las sesiones de consejo vía internet. Hoy en día esto es una constante y todas nuestras reuniones de importancia o sesiones de importancia como por ejemplo la presentación de esto que es nuestra carta de gobierno abierto se transmite en directo a través de internet. En el 2011 aprobamos la carta municipal que ya les he comentado que es un hito importantísimo para reforzar lo que es el manejo del gobierno electrónico y también en ese año fuimos el primer municipio en ofrecer los servicios de licencias de funcionamiento online para aquellos establecimientos de menos de 90 metros cuadrados. Hemos tenido claramente un liderazgo en gobierno electrónico en el 2013 que fuimos el primer municipio de América Latina en contar con un aplicativo para celulares un app que se llama Miraflores un app que lo pueden bajar gratuitamente las personas y que tiene varias finalidades una finalidad es el tema participativo el poder hacer denuncias de distintas cosas de situaciones que puedan no funcionar en la municipalidad o en el distrito y además tiene a dos clics de distancia la posibilidad de que el ciudadano se comunique o se interrelacione con la central de alerta Miraflores en el distrito lo cual es muy importante este app esta iniciativa fue premiada como premio nacional digital en el 2014 por D&D Internacional Democracia y Desarrollo ese fue otro de los logros de importancia en ese momento en el 2011 fuimos también uno de los primeros municipios en el mundo en abrir una cuenta twitter para reportar incidencias y emergencias de seguridad esta cuenta que es distinta a la cuenta de la municipalidad es arroba Miraflores 24h que ha sido una cuenta también premiada muy buena y muy utilizada y elogiada por los ciudadanos cuenta con 47.400 seguidores y está creciendo diariamente es una cuenta muy robusta en realidad adicionalmente hemos trabajado con otros aplicativos como son whatsapp y blackberry messenger para poder estar comunicados nosotros con la ciudadanía como parte de nuestro desarrollo y nuestro compromiso también con la ciudadanía hemos buscado tener cada vez más puntos de conexión gratuita de wifi por ejemplo cuando nosotros recibimos la gestión no había un solo lugar de conexión gratuita para los ciudadanos sin embargo tengo que decir que años antes habíamos establecido aquí en la municipalidad de Miraflores algunos puntos y lamentablemente por falta de visión de algunas personas esos puntos se dejaron sin vigencia y ahora hemos recuperado hoy tenemos 8 espacios debidamente señalados en vías públicas que son espacios donde se encuentra el wifi gratuito en la avenida Larco y en 8 parques más que son los que están ahí listados esto es algo que va a seguir creciendo y va a continuar porque consideramos que los ciudadanos tienen como dije hace un momento derecho a interrelacionarse electrónicamente con su comunidad esto nos ha llevado a también ser exigentes con nuestra transparencia y con nuestra rendición de cuentas Miraflores lidera la lista de transparencia y acceso a la información pública por 3 años consecutivos según el observatorio Ciudadano Lima como vamos que nos están midiendo continuamente como otros observatorios el consejo de la prensa peruana evidenció el 100% del cumplimiento de transparencia de nuestro portal también y en el 2012 la Contraloría General de la República realizó diversos operativos verificando los procesos de adquisiciones en todas las municipalidades de Lima Metropolitana la municipalidad de Miraflores fue la única que recibió una felicitación porque no teníamos ninguna observación al respecto y ahora podemos presentar en sociedad algo que para nosotros es motivo de orgullo que Miraflores es el único municipio del Perú que tiene un portal de datos abiertos vigente ¿qué son los datos abiertos? se consideran datos abiertos de gobierno a la información de carácter público producida por los órganos del Estado que son de libre acceso sin restricciones de ningún tipo y están disponibles en formatos que pueden ser fácilmente reutilizados por los ciudadanos Miraflores apuesta pues por la transparencia e innovación poniendo a disposición de la gente en general de información pública que podrán ser utilizadas para investigaciones académicas periodísticas crear aplicativos ofreciendo con esto otros servicios a los ciudadanos esto para nosotros es de suma importancia y nos unimos a una moderna ola que existe hoy en día y que está expresada en las ciudades también más modernas del mundo una de las cosas que queremos nosotros hacer por ejemplo es que las personas puedan acceder a todo tipo de información financiera tributaria que conozcan nuestros presupuestos de ingresos egresos en qué se está gastando dónde están las órdenes de servicio a qué se le ha dado prioridad cuál es nuestra conducta todo eso es lo que queremos expresar en nuestro portal de datos abiertos alguien me decía que esto nos iba a generar más trabajo sí en buena hora nos va a generar más trabajo pero también más transparencia todos los proyectos de inversión pública que hemos realizado y que estamos llevando adelante desde el 2011 en adelante también están siendo colgados en nuestro portal de datos abiertos y los ingresos que hemos recaudado sean de naturaleza tributaria u otros temas que tienen que ver con licencias de funcionamiento locales comerciales datos sobre nuestro programa de reciclaje tenemos un programa que es muy importante que se denomina basura que no es basura que también están colgados esos datos en el portal de datos abiertos y sobre todo un tema que muchas veces nos pregunta la gente temas de naturaleza punitiva o sancionadora todas las sanciones impuestas a las constructoras a locales comerciales a las personas que generan ruidos molestos etcétera están también colgados en este portal de datos abiertos ¿qué queremos decir? o ¿cuál es nuestro compromiso? que la transparencia es y será total todas las obras realizadas todos los temas que tienen que ver con sanciones de tránsito todas las licencias de edificación que es un tema que tanto preocupa a la gente en los últimos tiempos todas estarán colgadas al servicio de los ciudadanos para que las puedan conocer acceder a ellas y recrear su uso o lo que tienen ahí como información con esto promoveremos la innovación y colaboración buscando que tengamos nosotros cada vez mejores aplicativos o elementos al servicio de los ciudadanos vamos a hacer pues una jacatón para ello también para que aquellas personas que saben más que uno en el tema electrónico en el tema de gobiernos abiertos puedan ayudarnos a colaborar para hacer estos aplicativos o darles algunas diferentes utilidades a las cifras que están ahora a disposición de los ciudadanos ¿qué se viene en Miraflores? en los próximos meses como hemos dicho organizaremos una jacatón Miraflorina para premiar la innovación de nuestros jóvenes o las personas creativas realizaremos alianzas con instituciones para promover la transparencia la colaboración e innovación desde una perspectiva electrónica y tomaremos por supuesto con toda esta información mejores decisiones siempre al servicio de los ciudadanos Miraflores muchísimas gracias a continuación damas y caballeros vamos a escuchar los comentarios del señor Samuel Rota Castilla sociólogo de la Universidad Católica subdirector de Proética el capítulo peruano de Transparencia Internacional miembro alterno del Consejo Directivo Global de la Sociedad Civil de la Alianza para un Gobierno Abierto ex miembro de la Comisión Multilateral de Seguimiento del Plan del Plan de Acción del Gobierno Abierto del Perú con más de 10 años en la promoción de políticas de transparencia el acceso a la información y la lucha contra la corrupción escuchamos al señor Samuel Rota Castilla bien buenos días primero que nada muchas gracias por la invitación a Proética quiero compartir con ustedes mi entusiasmo por esta iniciativa el sábado pasado el sábado 21 ¿verdad? se celebró a nivel mundial el día de los datos abiertos y a ratos yo pensaba fuera del entusiasmo que hay de muchos activistas ¿qué más tenemos que celebrar? el Perú no es un país que tenga muchos portales de datos abiertos hay mucha información transparentada ciertamente hace desde hace 15 años 14 años se viene ofreciendo muchísima información sin embargo la información no está en estos formatos como se ha calificado reutilizables leíbles por cualquier computadora por cualquier ciudadano además también había también estábamos en medio de un estamos actualmente en medio de un compás de espera con respecto al plan de acción de gobierno abierto del Perú el segundo plan de acción de gobierno abierto del Perú está todavía pendiente de aprobación y en el borrador de este plan había un compromiso específico para que el Estado peruano contase con un portal de datos abiertos de acuerdo al cronograma que estaba en este plan de acción hacia fin del año 2015 el Estado peruano como tal debía tener ya un portal de datos abiertos para todas las entidades públicas sin embargo como les señalo estamos en un compás de espera con respecto a ese documento y eso abonaba a mi preocupación con respecto a que estamos celebrando en el Día de los Datos Abiertos y además había que sumar otro evento que había ocurrido recientemente el municipio de Lima que fue una institución que abrió sus datos en los años anteriores en las semanas pasadas simplemente cerró el portal de datos abiertos y mucha gente que habíamos visto con emoción esa iniciativa vimos como de un clic se cerró quien sabe hasta cuándo entonces eso generaba un cierto sin sabor con respecto a la celebración del Día de los Datos Abiertos ahora este tipo de iniciativas que el municipio de Miraflores nos pone nos presenta ahora devuelven un poco de esperanza ciertamente son muy estimulantes y voy a señalar algunas algunos factores por los cuales considero que la Carta de Gobierno Abierto echa luz sobre este campo primero esta carta pone de manifiesto iniciativa liderazgo y voluntad política que es un aspecto crucial y fundamental ahí donde han funcionado las iniciativas de Gobierno Abierto es porque ha habido un líder político empujando un equipo de trabajo haciendo que esto se plasme en resultados concretos lo estamos viendo otro aspecto que me parece importantísimo de la carta es que es vinculante y esto es algo muy importante la alianza para un Gobierno Abierto que el alcalde mencionó en su intervención es una iniciativa global sin embargo es una iniciativa voluntaria entonces los países participan o no participan y si participan pueden cumplir o no cumplir y si es que no cumplen no pasa gran cosa aquí lo que tenemos es una política pública que se está poniendo en funcionamiento a nivel municipal y eso es crucial porque le va a dar sostenibilidad tercero hay dentro de la carta una explícita mención con la política de modernización del Estado y esto es sumamente importante también no es una iniciativa aislada no es que a un que a alguien se le ocurrió vamos a hacer un portal de datos abiertos esto tiene un contexto y ese contexto es el proceso de modernización del Estado que se ha venido impulsando desde hace unos años y finalmente tal vez una de las cosas más importantes dentro de la carta es que se muestra como esto es parte de un proceso la institución el municipio de Miraflores ha ido creciendo ha ido dando pasos y ha ido dándose cuenta de que necesita avanzar por aquí avanzar por allá ajustar esto lanzar esta iniciativa esto es un proceso el que estamos viendo y esto es sumamente interesante ahora desde Proética que es parte de que es el capítulo peruano de Transparencia Internacional nosotros tenemos más elementos también para ser para ser entusiastas con el documento Transparencia Internacional cuando nos referimos a gobierno abierto tenemos una fórmula tenemos una una conceptualización una formulación que consiste en tres elementos que forman parte de esta fórmula primero hablamos de gobierno abierto si se está reconociendo se está promoviendo dos derechos el derecho de acceder a la información pública y el derecho a la participación en la gestión pública son dos derechos humanos fundamentales eso ese elemento está reconocido en el documento que nos ha presentado el alcalde de día también hablamos de gobierno abierto si es que ese reconocimiento de derechos se plasma en políticas públicas bueno la carta como lo estamos viendo es una política institucional que se está promoviendo y finalmente hay gobierno abierto si es que estas políticas se traducen a su vez en instrumentos que van a concretarse el portal de datos abiertos es un instrumento concreto pero no es el único nos ha recordado el alcalde que el municipio de Miraflores tiene otras herramientas que aportan a que estas políticas se concreten para finalmente garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información y a participar en la gestión pública nosotros dentro de esta formulación hacemos una pequeña un pequeño hacemos un pequeño añadido a esta formulación y es que todo esto tiene sentido si es que la calidad de vida de la gente mejora si es que hay una perspectiva si es que hay un interés en que el ciudadano en su vida cotidiana a través de todo este a través de todo nuestro nuestra alimentan la lectura positiva que le damos a este documento qué retos vienen y me parece que es importante ponerlos de una vez en la mesa yo creo que el gran reto que viene no solamente es demostrar que esto funciona sino pensando en los próximos cuatro años qué va a pasar cuando haya otro alcalde cuando haya otra gestión qué va a pasar en ese caso qué va a pasar si es un alcalde más bien cerrado de miras corto de miras y que prefiere apretar el botón y decir no mejor sabes que esta cosa no que se cierre cómo se puede hacer para que eso no ocurra ahí creo que hay dos cosas que se tienen que desarrollar primero algo en lo que se está avanzando ya es en institucionalizar esta iniciativa esto tiene que reflejarse en los instrumentos de gestión del municipio en el reglamento en el manual en el presupuesto tiene que haber un reflejo de esta iniciativa en los instrumentos de gestión de la administración pero también tiene que haber una legitimidad tiene que ganarse una legitimidad a través de la práctica tiene que demostrarse que esto genera resultados que esto da resultados que esto le sirve al ciudadano para que sea cual sea la gestión que tenga que venga el costo de apretar el botón aumente muchísimo frente a sus a los vecinos del distrito eso es lo que quería compartir con respecto al documento que nos ha presentado el alcalde nuevamente felicitarlo por la iniciativa y vamos a ver con mucha expectativa qué cosa cómo se desarrolla y ofrecer desde ya lo que Proética puede hacer para aportar en ese sentido muchas gracias el agradecimiento del señor Samuel Rota Castilla subdirector de Proética a continuación también para comentar respecto a la presentación de la carta municipal de gobierno abierto de Miraflores tendrá el uso de la palabra el señor Mario Atarama asesor de la comisión de alto nivel anticorrupción de la presidencia del consejo de ministros ex asesor jurídico del ministerio del interior y de salud ex jefe del área de la adjuntía para la administración estatal de la defensoría del pueblo queda con ustedes el señor Mario Atarama buenos días a todos muchas gracias a la municipalidad de Miraflores por la invitación a la comisión de alto nivel anticorrupción saluda a todos los funcionarios presentes y a los ciudadanos que han venido a esta importante presentación creo que hemos tenido una feliz coincidencia con Samuel Rota respecto al enfoque de los comentarios que tenemos sobre la carta municipal de gobierno abierto es decir qué va a suceder cuando no esté el señor Jorge Muñoz sentado en el sillón de la alcaldía eso creo que es importantísimo porque mientras hay un liderazgo claro las cosas caminan tenemos esta carta municipal de gobierno abierto tenemos una serie de medidas que han sido detalladas en la presentación del alcalde y por lo tanto las cosas van a caminar bien como han caminado bien los últimos cuatro años y van a caminar bien seguro los siguientes cuatro el problema es qué pasa cuando no hay un liderazgo claro en respecto de las políticas de gobierno abierto y ahí Samuel Rota ha tomado o ha señalado claramente que ya ha sucedido respecto de la municipalidad provincial de Lima y eso es lo que realmente debería preocuparnos y yo he querido de alguna manera utilizar estos minutos para conversar sobre algunos aspectos o algunos vicios algunos problemas que se presentan en las políticas de transparencia y de gobierno abierto y que como dice Samuel deberíamos neutralizar o deberíamos evitar a través de los instrumentos de gestión de la municipalidad a través de la legitimidad de las políticas de gobierno abierto y de transparencia del municipio pero también a partir de la de la ética pública del trabajador del municipio de la ética transparente una ética de gobierno abierto una semilla de gobierno abierto una mentalidad de gobierno abierto que se debe trabajar en el trabajador funcionario y servidor de la municipalidad y de cualquier entidad que se preocupe estas políticas bueno entonces quería hablar brevemente de estos vicios tanto en las políticas de gobierno abierto como en las de transparencia que deberíamos de alguna manera evitar ¿no? un primer problema es el de la saturación de información ¿no? hay mucha información pero la información está desordenada está en sistemas que no pueden abrirse en cualquier computadora hay una serie de información compleja difícil de leer hay veces hasta la letra es incomprensible el tamaño de letra es incomprensible información borrosa en realidad hay mucha información pero esta información no es relevante y hay veces no es de calidad ¿qué pasa también en muchos casos? es que se presenta el funcionario y se ampara en las excepciones de la ley de transparencia para no responder ¿no? hemos visto que muchas veces se califica como secreto un documento que no lo es ¿no? y se impide de esa manera al ciudadano acceder a la información ¿no? eso era muy frecuente por ejemplo en el Ministerio del Interior respecto a la información de personal yo no entiendo qué secreto puede haber en la información de personal sobre el pago de beneficios y similares ¿no? pero era muy común en un momento determinado ¿no? y otro de las secciones clásicas o de las excusas clásicas de los funcionarios es respecto de que es información de que se debe crear y producir yo no puedo proporcionar información que deba crear o producir esa es una respuesta muy común dentro de la administración pública pero hay veces no tomamos en cuenta que los sistemas informáticos en los que la información está contenida las bases de datos permiten elaborar una serie de estadísticas una serie de información más pulida información de calidad que es la que normalmente el ciudadano solicita y por lo tanto es información que sí se podría proporcionar en la medida que los sistemas de información y las bases de datos vayan mejorando en el futuro en las diferentes entidades ahora otro de los de los problemas que deberíamos evitar en estas políticas de transparencia y de datos abiertos es la posibilidad de esconder información es decir que se presente la información pero esta está incorporada a los portales de tal manera que no puede hacer de acceso o no puede hacer de fácil acceso eso sucedió un caso muy emblemático en el caso de una entidad vinculada a las pensiones públicas en las que la información relevante de gastos por ejemplo en gastos de honorarios de abogados o gastos de servicios de tercerización estaba incluida en una sección que se llamaba miscelánea estaba en un lugar recóndito del portal de datos y por lo tanto era de difícil acceso es decir la información estaba ahí pero era imposible acceder a ella si uno no era una persona muy curiosa respecto de los portales de información otro problema otro gran problema que se presenta a veces también es que lamentablemente se inventa información hay información que aparece de la nada se brinda la información pero a veces esta información es inexistente es creada al efecto un caso en el que se podría haber presentado esta situación y digo se podría porque no estoy absolutamente seguro de que el proceso penal haya culminado y por lo tanto no sé si es un hecho probado en el proceso penal pero aparte de la acusación penal fue el caso del hospital Saboal respecto de la persona que le cortaron las dos piernas o sea se proporcionó la información sobre la historia clínica pero la información se le agregó una actuación que no se había producido entonces se agregó una documentación que aparentemente habría sido falsa y que evitaba la responsabilidad de los médicos respecto de un caso tan penoso entonces ese también es uno de los de los riesgos que se pueden producir respecto de estas políticas de transparencia de gobierno abierto que habría que evitar y finalmente apagándome ya o apoyándome en el informe elaborado por Defensoría del Pueblo para los 10 años de la ley de transparencia hay una serie de de problemas que Defensoría identificó en su momento y que habría que evitar para hacer una política constante una política permanente de datos abiertos y de transparencia por ejemplo solo por citar algunos de los hechos que pudo la Defensoría evidenciar no otorgar las condiciones mínimas al funcionario responsable del portal de transparencia sobrecargarlo de labores muchas veces este funcionario tiene labores permanentes dentro del municipio pero adicionalmente tiene una serie de labores adicionales que no puede realmente compatibilizar con la labor de cumplir con el portal de transparencia y los accesos los pedidos de información no hay capacitación a los funcionarios responsables eso también es muy común se les capacita sobre los puntos comunes de la ley de transparencia pero no sobre los temas álgidos como las excepciones a la ley de transparencia no contar con un adecuado registro de solicitudes no hay un adecuado registro de la solicitud de transparencia que se presenta y las personas no tienen acceso a la información respecto de las solicitudes pendientes de atención no se cuenta con un adecuado procedimiento interno para responder las solicitudes no se cuenta con un adecuado procedimiento interno para resolver las apelaciones presentadas en estos casos y un largo etcétera que ustedes podrían revisar dentro del informe de la Defensoría del Pueblo por los 10 años de la promulgación de la ley de transparencia pero esto es simplemente un recuento de las cosas que podrían salir mal cuando no hay un liderazgo efectivo respecto de la transparencia y las políticas de datos abiertos felimente estamos frente a un liderazgo efectivo estamos frente a un documento importantísimo esta Carta Municipal de Gobierno Abierto que esperemos sea replicada por otros municipios y otras entidades del Estado y finalmente estamos frente a una política pública municipal de transparencia y de datos abiertos que es el momento de felicitar así que señor alcalde felicitaciones 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 al equipo que elaboró la política he visto por ahí a Jimena y adelante con esto y consolidemos estas políticas para el futuro el agradecimiento al señor Mario Atalama asesor de la comisión de alto nivel anticorrupción de la presidencia del consejo de ministros por sus comentarios en este momento los asistentes también pueden participar con algún comentario o pregunta referente a la presentación de la Carta Municipal de Gobierno Abierto que ha presentado el doctor Jorge Muñoz Wells alcalde de Miraflores si alguien desea hacer uso de la palabra por favor levante la mano para que le puedan acercar el micrófono el doctor Muñoz me dice ¿entendieron todo lo que se explicó? ¿o hay alguna o no se entendió nada? Muy buenos días mi nombre es Ana María Tamayo bueno en primer lugar felicitaciones a la Municipalidad de Miraflores a todo el equipo y al consejo que ha aprobado por unanimidad esta carta eso me parece y yo creo que digamos los centrales en el sentido que esto se apropie esto se apropie por la gente de a pie por un universo de ciudadanos y ciudadanas muy diverso gente vinculada digamos a la empresa gente vinculada a la tecnología gente vinculada a la investigación gente vinculada digamos asociaciones civiles ¿no? se puede hacer mucho se puede hacer cultura abierta se puede hacer digamos explotar esto para la educación para la salud es infinito creo yo entonces creo que sobre los que se ha avanzado en el país la Municipalidad Metropolitana de Lima efectivamente dio un primer paso pero creo que esa experiencia sirva para ir dando pasos certeros y seguros y creo que la legitimidad en cuanto esto se difunda más va a ser más difícil entonces yo no le tendría temor o sea el liderazgo es un liderazgo compartido yo creo que tenemos una idea de este liderazgo como que es unipersonal el liderazgo es un sentido compartido de lo público en donde efectivamente tiene que haber un líder pero se comparte y ese espíritu es lo que va a contrarrestar creo yo felicitaciones y adelante muy bien muchas gracias hay una persona más que desea hacer uso de la palabra muy buenos días con todos y con todas mi nombre es Patricia Guillén responsable componente de buen gobierno y transparencia de la Secretaría de Gestión Pública ente rector área orgánica rectora en materia de transparencia acceso a la información participación ciudadana y ética pública felicitarlos como ente rector en esta política y la decisión sobre todo adoptada desde su máxima autoridad porque definitivamente las políticas se implementan soportadas en una voluntad política y eso también fue demostrado a nivel de gobierno local en la municipalidad metropolitana de Lima que durante una gestión donde se promovió mucho la transparencia se impulsó iniciativas de datos datos abiertos en el marco de gobierno abierto se trabajó muchísimo estas iniciativas que bueno por la municipalidad de Miraflores que haya adoptado precisamente esa línea de trabajo y que impulse la transparencia implementando políticas internacionales donde el Perú como país ha sumado a un tema de gobierno abierto que sin perjuicio de que esté en trámite de aprobación el segundo plan de gobierno abierto se vienen impulsando los temas como áreas rectoras u órganos rectores en la materia queremos compartir esta iniciativa y sobre todo darle respaldo porque desde el ente rector desde la Secretaría de Gestión Pública se va a trabajar una política una estrategia en materia de datos abiertos entonces para nosotros es un buen inicio sobre todo que la municipalidad de Miraflores pueda continuar replicar y sobre todo que pueda contagiar a los demás distritos de Lima Metropolitana que puedan fortalecer esta iniciativa y que esto va a ser una política de Estado estamos en ese proceso si bien es cierto ha sido un compromiso contemplado dentro del plan de gobierno abierto para trabajarlo y que como bien lo ha señalado Samuel que podamos contar un portal del Estado en datos abiertos para finales del 2015 estamos en ese proceso entonces todo el apoyo desde la Secretaría de Gestión Pública muy cierto lo que ha señalado Samuel hay que incorporar todas estas iniciativas dentro de los instrumentos de gestión es la única forma en la cual se puede poner candado a las iniciativas y que puedan ser sostenibles ante cualquier cambio de gestión lo felicito en nombre de la Secretaría de Gestión Pública y todo respaldo desde la Presidencia del Consejo de Ministros muchas gracias también por su participación alguna otra persona que sea hay un señor en la última fila por favor buenos días mi nombre es Antonio Cucho soy hacker y activista de datos abiertos desde hace algunos años bueno primero felicitar al alcalde y a la municipalidad por la apertura del portal es un esfuerzo que incluso creo que muchos activistas han estado esperando pero del lado del gobierno pero no vamos de a pocos una de las cosas que quiero agradecer es el apoyo que tuvimos el sábado pasado en el Open Data Day como ya comentaron es un día en el que internacionalmente celebramos datos abiertos si bien aquí en Perú los datos abiertos todavía no son muchos lo que quisimos es involucrar a muchas más personas somos pocos pero queremos juntar más iniciativas queremos impulsar el hacking cívico la creación de aplicaciones y esa es una de las cosas que yo espero que ahora en la municipalidad de Miraflores se sigan digamos teniendo ese apoyo para poder seguir trabajando municipalidad sociedad civil y hackers gracias muchas gracias también alguna otra persona muy bien señoras y señores la ceremonia de presentación de la carta municipal de gobierno abierto de Miraflores ha concluido el señor alcalde doctor Jorge Muñoz Güeles agradece la presencia de todos ustedes buenos días para todos gracias